Este jueves 29 de febrero, la maquinaria comenzó a trabajar en la cuesta del Peje en Daniel Flores, una obra de asfaltado que beneficiará a los vecinos de esa zona en Pérez Celedón. Son 430 metros que se van a intervenir, pues básicamente todo lo que corresponde a cuesta o pendiente, que llamamos acá en la entrada del Peje, es un contrato, obra por contrato, se realizará, la empresa local de Quebradores del Sur le corresponde ejecutar ese contrato, son un poco más de 90 millones de colones que se está invirtiendo por acá, y además un plazo al menos de tres semanas, 22, 25 días de obra, por dicha, pues estamos en verano y las obras rinden aún más. El asfaltado lleva trabajos complementarios y el paso estará cerrado mientras se termina la obra, por lo que se tiene que usar una ruta alterna. Contempla Cuneta, principalmente en esta parte inicial, 120 metros de Cuneta, bueno, deseáramos haber podido incorporar todo, pero eso es lo que de manera crítica se está incorporando dentro del proyecto. Aquí es importante recordarle a los vecinos que la vía, pues para mayor celeridad y pues también para agilizar los trabajos, pues la vía se mantendrá completamente cerrada y pues está, y ya está habilitada y desde antes del proyecto, pues habilitamos la ruta que va a Quebradonda, calle Cabrera específicamente, acá en el sector de la iglesia, el PG de Quebradonda, tanto para los vecinos de acá que conocen como para los que no conocen y tengan que ingresar acá al sector del PG. Previo al comienzo de estas obras, se realizaron labores en las tuberías para evitar complicaciones posteriores. También reconocer el esfuerzo que han hecho vecinos, pues inclusive este proyecto estaba para ser ejecutado casi que desde el inicio de año, sin embargo, pues hubo que hacer algunos ajustes en lo que fue la tubería, inclusive hubo inversión directa de algunos vecinos para lo que fue, primero el ajuste de tubería, porque resulta que en toda esta parte inicial de la cuesta, pues no había tubería de agua potable, porque el agua ingresa a la comunidad por la parte de arriba, y dichosamente gracias al esfuerzo de esos vecinos, el comité, la asociación de desarrollo, bueno, la unión de todos y la colaboración, que a final de cuentas, pues hubo una colaboración importante de acueductos y alcantarillados, pues se hizo un ajuste, nueva tubería y reemplazo de existente sobre el tramo por asfaltarse. La mejora en esta cuesta beneficiará a muchas personas que utilizan esta vía, que conecta con la carretera Interamericana Sur. Uno podía venir a intervenir esta semana, compactar con buena agua, y pues prácticamente la otra semana pues ya estaba deteriorándose, principalmente pues la comunidad del PEG, pues ha crecido muchísimo en cantidad de gente, en cantidad de familias, y bueno, por sí solo lo demuestra el hecho de que ya tengan su asociación de desarrollo integral, y ya eso es una sola muestra de la cantidad de familias que están por acá, y además la cantidad de vehículos livianos en especial, ¿verdad?, que son los que usualmente, pues son carros no dobles y que pues tienen que ver forzado el hecho de subir y estar bajando acá, así que para nosotros, para la comunidad, pues es un dolor de cabeza menos a lo largo, tanto en verano como en invierno. Este proyecto se desarrollará por unas tres semanas.